se trasladan los ejes coordenados de un punto q a un nuevo origen que es 2,3 luego los ejes coordenados se giran un ángulo de 35 grados y las coordenadas de q llegan a ser menos 1,5 hay en las coordenadas de q referidas a los ejes originales entonces tenemos un punto q del cual se trasladan los ejes coordenados a un nuevo origen que es el punto 2,3 luego los ejes coordenados se giran un ángulo de 35 grados este 2, este 2 es h minúscula y el 3 la coordenada en y es k cuando los ejes se giran las coordenadas de q llegan a ser menos 1,5 entonces primero es una traslación y luego una rotación se trasladan los ejes del punto q hasta que estén los ejes cruzándose en este punto 2,3 h vale 2, k vale 3 luego hay una rotación de 35 grados y las coordenadas de q llegan a ser estas entonces x bi prima es menos 1 y y bi prima es 5 entonces tenemos un punto de coordenadas x coma y cuyos ejes se trasladan hasta que el punto tenga coordenadas x prima coma y prima luego se giran los ejes hasta que las coordenadas sean x bi prima coma y bi prima en esta parte hay una rotación de un ángulo de 35 grados las fórmulas para hacer el traslado de ejes son estas y las fórmulas para hacer la rotación de ejes son estas las calles vamos a adaptar las fórmulas de la rotación para que x' y y' sean las coordenadas que resulten de la rotación aquí vamos a poner y prima aquí también aquí también y aquí también y x y y se convierten en x' y' y' respectivamente ahora estas son las coordenadas originales x y y estas son las coordenadas que resultan de la traslación x' y' están acá también x' y' y' son las coordenadas que resultan de la rotación esto está bien lo que queremos es x y y las coordenadas originales de q o sea cuánto es x y cuánto es y esta ecuación dice que x es igual a x' más h en lugar de esta x' voy a poner lo que dice esta ecuación o sea que la ecuación me queda x es igual a x' es decir esto más h y esta ecuación dice que y es igual a y' más k entonces y es igual a y' 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 es esto lo voy a copiar lo pongo ahí más k ahí está ahora voy a sustituir los datos que tengo en estas ecuaciones x' y' 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 k voy a sustituir entonces y obtengo lo siguiente x es igual a y' que es menos uno por el coseno de teta o sea de 35 grados menos Yebi prima que es 5 por el seno de teta de 35 grados más h o sea más 2 ahorita voy a hacer el cálculo de esto con la calculadora voy a sustituir ahora en esta ecuación Ye es igual a Xbi prima o sea menos 1 por el seno de teta o sea de 35 grados más Yebi prima que es 5 por el coseno de teta es decir de 35 grados más K o sea más 3 hago estos cálculos primero el de X X es igual a sería menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 coseno de 35 35 grados para grados con Shift con Shift y esta tecla luego el 1 ahí está cierro paréntesis luego menos 5 seno de 35 grados menos 5 seno de 35 de 35 grados cierro paréntesis más 2 igual voy a poner acá el resultado ese es el valor de X ahora el valor de Y te creo esto en la calculadora voy a borrar menos 1 seno 35 grados más 5 coseno de 35 grados más 3 pongo acá el valor estas son las coordenadas que buscábamos podemos poner así menos 1.68 70 34 coma ahí está esta sería la respuesta del problema tenemos ahora una gráfica hecha con un programa de computadora están los ejes X y Y están ahí también los ejes X' y Y' que se cruzan en el punto 2,3 están también los ejes X' y Y' que resultan de girar 35 grados los ejes X' y Y' en la gráfica está también localizado el punto cuyas coordenadas encontramos es el punto Q está señalado ahí y y y y